... ...que nos han ido enviando al WhatsApp de Conexión Asturias... ...imágenes de todo el Principado... ...como las que seguramente pueden mandar también... ...al stand de Asturias en Fitur, por cierto... ...pero éstas se quedan aquí, en Conexión Asturias... ...el Parque Natural de las Uviñas, la mesa en Somiedo... ...tremenda fotografía preciosa de Chema Mateos... ...hecha con un dron, claro, ahora se explica todo... ...esos artilugios que vuelan ellos solos... ...que se mueven como un teledirigido prácticamente... ...pues con eso está hecho esta foto.